Eh, amor, ya vuelvo, me voy a jugar la pelota con los pibes Siempre que salí a jugar volvés borracho, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, muchachos? Si ganamos los mamados, si perdemos los mamados, si perdemos los mamados Y si empatamos, por la duda los mamamos, eh, 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 eh Tienes que pensar en nuestras relaciones y dejar de victimizarte ¿Sabes qué hago con tu papel de víctima? Me armó así un alto f*** Sos un borracho, drogadito y mujeriego, el combo completo Y sí, pues Después la van diciendo a mi amigo que tengo que lavar la ropa para fue salir, nada que ve Y sí, es verdad que tienes que lavar la ropa para salir Amor, no digas esas cosas tan fuertes, los vecinos Señores drogados, sigo vendiendo cocaína, marihuana, vendo Vendo pasta base, vendo chica Uh, volvió Sandrito Amor, déjame salir a jugar, por favor No, después termina en canas Eh, decís tres veces mi nombre, así aparezco ahí abajo Ay, ya están jugando policía, ladrones Vas a terminar en la cárcel Y bueno, un frigorífico pedazo de vaca Y llego a decir eso, ¿sabes qué? Me tira por la ventana, te he ido laburando con el Sandrito Hacé lo que querás, ¿sabes? Yo respeto cuando vos sale un miércoles y vuelve el lunes Ay, pareces un nene con vértigo en la relación No, guanaca Yo no tengo vértigo Yo estoy al shopping, mami ¿Eh? Vas a ser papá ¿Qué? Pero de las cuatro bendiciones de mi amiga Se queda en el fin de acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!